Oye, Eugenio, ¿es cierto que ahora Dish Latino tiene una oferta mucho mejor? Sí, sí, es cierto. Dos años de precio fijo garantizado. Ahora Dish Latino te trae una oferta mejor. Precio fijo garantizado por dos años de $34.99 al mes. Con los mejores canales en español y también en inglés. Llama hoy mismo. ¿Es en serio? Sí. No, ¿cómo crees? Dish Latino es el único que de verdad te ofrece dos años de precio fijo garantizado. Además, puedes recibir más de 45 canales de películas premium como HBO gratis por tres meses. Suscríbete ya. No, 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 no te creo. Pues créeme, la misma factura, el mismo precio cada mes por dos años. Por $34.99 al mes obtén además HD gratis de por vida y la instalación gratis. No te lo pierdas. Llama ahora. Llámalos o visita dishlatino.com. Esta oferta no va a durar para siempre, ¿eh? Y aquí entre nos, te cuento que dishlatino también tiene una opción en donde no necesitan verificar tu crédito.